Reina de la ciudad No le envío a ningún rey, porque soy de Monterrey Tengo más que cualquier rey, porque soy de Monterrey Tengo muchos recuerdos de la casita donde me creé Y de la viejecita que me enseñó a respetar la fe Son tan simpaticonas las norteñitas de Monterrey Son pero re bonitas todas las cosas de Monterrey No le envío a ningún rey, porque soy de Monterrey Tengo más que cualquier rey, porque soy de Monterrey Tiene de lo más fino de lo que quieras que puede dar Eso tú puedes verlo, no me las tengo que recargar Estoy muy orgulloso de haber nacido yo en Monterrey No hay un lugar más bello que la ciudad de mi Monterrey No le envío a ningún rey, porque soy de Monterrey Tengo más que cualquier rey, porque soy de Monterrey Tiene de lo más fino de lo que quieras que pueda dar Esto tú puedes verlo, no me las tengo que recargar Estoy muy orgulloso de haber nacido yo en Monterrey No hay un lugar más bello que la ciudad de mi Monterrey No le envío a ningún rey, aunque soy de Monterrey Tengo más que cualquier rey, aunque soy de Monterrey No hay un lugar más bello que la ciudad de mi Monterrey No hay un lugar más bello que la ciudad de mi Monterrey No me han que